La Junta de Comunidades se va a personar en todos los recursos que se interpongan desde Murcia y Valencia contra el Plan Hidrológico del Tajo. Ese acuerdo ahora nos lo van a intentar tumbar en los tribunales y ya sé que hay intención tanto de Valencia como de Murcia de recurrir y pleitear contra, aparte de ecologistas y bueno, siempre hay no sé cuántos recursos siempre se plantean. Ayer mismo firmé la instrucción a los servicios jurídicos para que la Junta de Comunidades se persone ante los tribunales para defender el acuerdo que hemos alcanzado con el Estado. Hay que estar hasta el último momento y desde luego saber que lo que se consigue hay que consolidarlo, que luego pueden venir malos vientos. Es decir, que las cosas que una vez están firmadas son irreversibles, eso pensaban los funcionarios antes de que los despidieran hace unos años. O eso se pensaba con las obras de un hospital, ya que está a la mitad hecho, ¿cómo lo van a parar? Pues los hemos tenido parados. El presidente regional ha lamentado los insultos recibidos en lo relativo a la política hídrica de la región. A mí me han llegado a llamar cateto por hablar del agua y no crean que me lo han dicho los regantes de Murcia, bueno, ahí no se han quedado cortos, me han dicho de todo, pero que desde mi tierra responsables políticos digan que de estos temas no hay que hablar, que esto es jarana, que esto es mentira, esto es humo, que esto es politiqueo barato, que esto es para las elecciones y que esto es de catetos. Pero, por favor, se puede tener más complejo de inferioridad. Page también ha puesto en valor el cultivo de regadío en la región. A mí me duelen los oídos, sinceramente, de tener que escuchar que es que poco más o menos queremos quitar el agua al levante. Por favor, por favor, que por cada hectárea de regadío que tenemos aquí, y el regadío produce tres veces más que el secano, y yo no soy ingeniero agrícola, pero esto lo sabe cualquiera, por cada hectárea que tenemos aquí, en los sitios donde mandamos el agua hay cuatro, por tanto, no nos engañemos, han podido desarrollarse muchos regadíos en las zonas más secas de España porque no lo hemos podido hacer aquí, tan sencillo como eso. Y esto estoy hablando del regadío, que aquí hablamos de algo que ya tendría que estar fuera de todo debate, que es el agua para beber, para que haya hoteles, para que haya casas rurales, para que haya... Es que esto que estamos haciendo no es un acto de caridad. El presidente regional también ha puesto en valor la firma de los convenios de adhesión de los municipios del campo de Calatrava a la tubería de la llanura manchega. El gobierno regional autoriza una inversión de algo más de cuatro millones de euros para comprar dos aceleradores lineales para los hospitales de Cuenca y Guadalajara. Contar con dos nuevas unidades oncológicas radioterápicas, en este caso en los hospitales de Guadalajara y de Cuenca, es una inversión que supera los 14 millones de euros. 4,2 millones de euros para la adquisición de los aceleradores, 9,4 millones de euros para las infraestructuras o las instalaciones, perdón, las obras, y más de 600.000 para los dos tomógrafos computerizados que hay que adquirir de planificación que permite que la ejecución de estos tratamientos sea mucho más, como digo, de precisión. ¿Cuál es el objetivo de la adquisición de la apuesta por la alta tecnología y, en concreto, por la adquisición de estos dos aceleradores lineales? Pues, básicamente, minimizar los efectos perniciosos que sobre la calidad de vida, sobre la salud de personas que tienen una enfermedad grave, como es el cáncer, pueden tener desplazamientos de muy largo recorrido para recibir un tratamiento. Evitamos el 85% de los desplazamientos importantes, de los grandes desplazamientos. Y cumplimos, como decía el objetivo del presidente de Castilla-La Mancha, de tener una unidad oncológica radioterápica en cada provincia de Castilla-La Mancha. Con estos equipos se completará la dotación de alta tecnología de las dos nuevas unidades de oncología radioterápica que el gobierno de Castilla-La Mancha va a poner en marcha en el Hospital Universitario de Guadalajara y en el nuevo Hospital Universitario de Cuenca. El haber apostado por la alta tecnología no solamente nos sitúa como la comunidad autónoma, la quinta comunidad autónoma más inversora en este sentido de toda España, sino que nos sitúa con una alta capacidad diagnóstica, una alta capacidad de tratamiento y una alta capacidad de respuesta en condiciones de seguridad, como digo, para los pacientes. Y eso es de lo que se trata y en este caso concreto. Además, hemos evitado mil desplazamientos todos los años. Pasar de dos unidades a tener cinco unidades y nueve aceleradores lineales pues hace que haya mil personas enfermas de cáncer que no se tienen que desplazar fuera de su provincia. Por eso digo que esta es una decisión con alma. La consejera de Igualdad y portavoz Blanca Fernández ha instado a Paco Núñez a pedir disculpas después de que Feijo haya admitido que en Castilla-La Mancha han bajado los impuestos. Y ayer el señor Feijo desmintió al señor Núñez y a cuatro dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que son quienes dicen esta barbaridad, para decir que nuestra región es una de las cuatro comunidades autónomas que ha bajado los impuestos para ayudar a la ciudadanía y a las familias como consecuencia de la situación inflacionista. Por tanto, hoy sería lógico que el señor Núñez se pronunciara en torno a estas palabras del señor Feijo, se pronunciara sobre todo pidiendo perdón y disculpas y rectificando, porque llevamos mucho tiempo, muchos meses, años ya, escuchando barbaridades por boca del señor Núñez, como que Castilla-La Mancha es un infierno fiscal o que tenemos más presión fiscal que ninguna otra comunidad autónoma, es radicalmente falso. No solamente lo dice el Gobierno de Castilla-La Mancha, sino que también lo dice el señor Feijo. Entiendo que, como es su jefe, le hará caso y, en cualquier caso, hoy es un buen día para la rectificación por parte del máximo dirigente del Partido Popular, que si quiere que le tomen en serio, pues debe empezar a tomar en serio a la ciudadanía. El candidato a la alcaldía de Toledo y presidente provincial del Partido Popular, Carlos Velázquez, ha asegurado hoy que Castilla-La Mancha necesita otras políticas para dejar atrás, según Velázquez, los malos datos económicos. Que la perspectiva económica para 2023 no pueda ser peor. Que la perspectiva económica, con el Gobierno de Emiliano García Page y con el Gobierno de Sánchez a nivel nacional, no pueda ser peor. Hay que recordar también que, a nivel provincial, aquí en Toledo, somos una de las provincias donde más han subido los precios. Esto hace que cada día seamos más pobres. Esto hace que las familias cada vez tengan un poder adquisitivo inferior. Por otro lado, ha incidido en el apoyo del Partido Popular a la manifestación en Madrid para pedir la urgente modificación de la ley del solo sí es sí. Se ha demostrado que es una ley mala, porque ya sabemos que más de 300 agresores sexuales se han visto beneficiados por las rebajas en sus condenas gracias a esta ley. Por lo tanto, el daño ya está hecho. Hay que recordar que el Partido Popular se opuso radicalmente a esta ley en el Congreso de los Diputados. Hay que recordar que el resto de partidos votaron que sí a esta ley y el tiempo vuelve a dar la razón al Partido Popular. En otras ocasiones ha hecho falta mucho más tiempo. En esta ocasión ha sido muy rápido. Ha sido unos pocos meses para darnos cuenta y que toda España se dé cuenta de que el Partido Popular tenía razón y que esta ley no era buena ni para los españoles ni para las españolas, especialmente mala, para las víctimas de agresiones sexuales. Se ha mostrado sorprendido de las declaraciones de la alcaldesa de Toledo tras la Junta de Gobierno de la FEM celebrada en la ciudad. Se atrevió a hablar de que hoy tenemos ciudades más sostenibles, de que se ha conseguido una modernización importante de los servicios públicos y también avances importantísimos en digitalización. Tres asuntos sobre los cuales el Ayuntamiento de Toledo, gobernado por ella, tiene tres suspensos. En el mejor de los casos, podríamos decir, tres muy deficientes, tanto en sostenibilidad como en modernización de los servicios públicos como en digitalización. También ha valorado la nueva subida del salario mínimo interprofesional. Evidentemente es bueno que suba el salario mínimo interprofesional, pero también sería bueno y recomendable, y entiendo que imprescindible que subiera el salario medio. Es evidente que subir el salario mínimo interprofesional es difícilmente compatible con un descenso en la productividad de las empresas. Por lo tanto, hay que trabajar para que las empresas cada día sean más productivas. Porque lo que yo siempre digo, al final las empresas y los empresarios lo que quieren es que sus trabajadores cobren lo mejor y cobren cuanto más sea posible, mucho mejor. Pero es importante que las empresas sean productivas. Sí que hemos echado en falta una pata importantísima en el diálogo social, que son los empresarios. Y es que los empresarios, por lo que he podido leer, se han enterado de esta modificación tan importante en el SMI por la prensa. Algo que me parece una actitud desleal por parte del Gobierno de España y que parece responder a un electoralismo o un tacticismo marcadamente electoralista por las malas previsiones y la mala situación y las malas sensaciones que tienen en las últimas encuestas y lo que la gente piensa por la calle y que es completamente necesario un cambio en España. Se va a poner en marcha el segundo punto de atención continuada en Talavera de la Reina. Estará ubicado en el centro de salud Talavera 3, Río Tajo y funcionará sábados, domingos y festivos durante las 24 horas. El próximo día 4 se va a abrir la segunda urgencia en atención primaria que venían reclamando hace tiempo porque la tuvieron siempre, tienen 100.000 habitantes. Y realmente va a empezar el día 4 y es una de las muchas decisiones que no tienen que ver con ladrillos, que tienen que ver con personal y que tienen que ver con mejora de la calidad. El presidente regional ha anunciado también que el próximo 1 de marzo se pondrá la primera vacuna a un niño por meningococo de manera totalmente gratuita. El día 1 de marzo, es una cosa para que lo celebremos, el día 1 de marzo se pondrá la primera vacuna por meningococo, pero que la vamos a poner gratis, solo hay cuatro comunidades que la financian. Eso es meterle sentimiento, yo creo, a la gestión sanitaria, humanidad, porque no deja de ser tremendo, independientemente de la renta que tengan los padres, que una vacuna de esta naturaleza y la hemos asumido. Emiliano García Page ha comparado la situación actual del personal sanitario en la región, que cuenta con 37.000 profesionales, frente al cierre de hospitales que pretendía el último gobierno del PP. Y me acuerdo que vimos un documento que definía que la plantilla de profesionales sanitarios, entre medicina, enfermería, el conjunto, la óptima era 20.000. 20.000. Es decir, menos de los que en realidad nos encontramos. Hoy tenemos más de 37. Casi el doble de lo que decían esos documentos que nos encontramos, que eran la plantilla necesaria. Y sin embargo, los mismos que firmaron los papeles me dicen que nos faltan médicos. Claro, pero es que hay un problema muy grande. Hay una diferencia enorme entre contratar a todo el médico que podamos a echarlos. Hay una diferencia enorme. A que no hubiera médico porque no se le quiere contratar. Aquí no hay un problema en este sentido. Paje ha aprovechado la visita a uno de los centros de mayores de Puerto Llano para anunciar los últimos avances entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la ciudad minera. Aquí tenemos pendiente y llegaremos a un acuerdo con la universidad para que se pueda utilizar Puerto Llano, además, para estudios. Seguramente muy vinculados al tema médico y sobre todo a la enfermería. Estamos a punto de cerrarlo. Es uno de los grandes acuerdos que vendrán para Puerto Llano porque, además, es una demanda absolutamente histórica en Puerto Llano el tener un asiento, el tener un espacio en el ámbito universitario. Afortunadamente, en un ambiente de expansión podemos hacerlo. También se ha referido a la puesta en marcha de un proyecto en la ciudad en el que se crearán varios puestos de trabajo. Yo creo que estamos a punto de cerrar, pero que a finales de febrero lo podamos anunciar aquí o a principios de marzo, no más tardar. Un acuerdo muy importante para una empresa muy fuerte que nos está costando mucho llegar a consensos porque tiene que ver con infraestructuras, con suelo, con urbanismo, con fondos europeos. Bueno, un tema enorme, pero afortunadamente la consejera de Economía y el ayuntamiento y todos... Yo creo que ya tenemos bastante avanzado la situación. Si no se tuerce, podremos celebrar una de las cosas que realmente son importantes porque, además, ese empleo que se genere, que van a ser cientos de personas, muchas, y con el tiempo muchísimo más, puede ser tan importante quizás como lo que en su día empezó siendo Petrol y puede ser muy importante, y más con los tiempos que vienen. El gobierno de Castilla-La Mancha ha invertido 4,3 millones de euros en la reforma y modernización de 17 centros de mayores de la provincia de Ciudad Real. Y es que en Ciudad Real, podemos decir que es la provincia que más centros de mayores tiene, tiene 17 centros de mayores, se han hecho 17 obras en todos los centros de Ciudad Real y hemos invertido 4,3 millones de euros de estos 8 millones de fondos FEDER para poder hacer precisamente estas obras. Obras, como digo, importantes, que como podemos ver, con este centro y con los dos centros que tenemos en Puerto Llano, damos respuesta a casi 8.000 socios y socias que forman parte de estos centros, pero también al resto de la sociedad, puesto que estos centros al final están abiertos para que todo el que quiera pueda participar, entrar, formar parte de las actividades de envejecimiento activo que hacemos, más de 31.000 actividades que desarrollamos. En su visita a Puerto Llano, la consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, ha puesto en valor la inversión anual de 13 millones de euros que realiza el Ejecutivo Regional en Políticas Sociales para la Ciudad Minera. Desde el Gobierno Regional destinamos 13 millones de euros aproximadamente anuales en políticas sociales desde la Consejería Solo de Bienestar Social para poder llevar a cabo todas las políticas sociales que tanto el Gobierno como el Ayuntamiento de forma conjunta estiman que tienen que llevarse a cabo para poder ayudar a la gente, para poder estar cerca de las personas más vulnerables. Desde el 2015, por poneros un ejemplo, se han duplicado las solicitudes de dependencia, por tanto tenemos el doble de personas dependientes ya registradas en el sistema con sus prestaciones correspondientes o incluso hemos incrementado las horas de ayuda a domicilio una demanda que por parte del pueblo del municipio de Puerto Llano nos hacían a la Consejería de Bienestar Social que ya el año pasado se recogió para poder tener lista cero en ayuda a domicilio. ¡Gracias! ¡Gracias!